Buenos días, señores y señoras. El Grupo de Derecho Internacional de la Universidad Externado de Colombia les da la bienvenida al segundo día del evento La Defensa Internacional de los Intereses del Estado en América Latina. El día de hoy continuaremos con las reflexiones en torno a la gestión de fronteras y relaciones transfronterizas, pero también abordaremos discusiones con relación a la inversión extranjera. Para empezar, cederemos la palabra a la doctora Ana Eugenia Durán Salvatierra, jefe de la misión adjunta de la OIM en Colombia. La doctora Ana Eugenia Durán Salvatierra es abogada con amplia experiencia en temas migratorios por una larga trayectoria en distintos cargos. Ana Eugenia Durán Salvatierra es profesional con una vasta experiencia en temas migratorios adquirida a través de una larga trayectoria en cargos vinculados al tema, entre otros, como directora del Departamento Legal de la Dirección General de Migración y Extranjería, como asesora de la Asamblea Legislativa, como directora del Departamento de Admisibilidad de la Defensoría de los Habitantes de la República y como viceministra de Gobernación y Policía en Costa Rica. Asimismo, como consultora externa, asistente especial de la directora general adjunta y asesora principal para las Américas del despacho general de la OIM. A través de su carrera, por más de ocho años, ha estado en la organización. A su vez, agradecemos a la doctora para empezar con el panel y dar paso a la presentación de la doctora Alexandra Castro, quien es doctora en Derecho Internacional Público por la Universidad de París II, Panteona SAS, y se desempeña actualmente como docente investigadora y directora del Observatorio de Migraciones del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Doctora Castro, tiene la palabra. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a los asistentes. Mi introducción solamente busca agradecerles por su presencia el día de hoy, agradecerle a la doctora Neugenia por su presencia y a la OIM en general por su interés en el trabajo en temas migratorios de la universidad. Recordarles que la universidad cuenta con un observatorio de migraciones internacionales, desde el cual se analiza el fenómeno migratorio, desde el enfoque del derecho internacional. En la actualidad, este tema cobra cada día más relevancia, especialmente para Colombia en estos últimos días, a nivel general, a nivel mundial, pero ha tocado especialmente a nuestro país recientemente. Es por esto que vimos la necesidad de incluirlo, este tema en este espacio, como un asunto que atañe directamente al Estado, pero también al gobierno, a los ciudadanos y a los nacionales y extranjeros, por lo cual quisimos traerlo aquí y la idea será entonces que lo debatiremos de manera general, tratando de aterrizarlo también a la realidad actual y esperamos sus preguntas y sus comentarios al final del panel. Muchas gracias y le cedo la palabra entonces a la doctora Neugenia. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer a la Universidad Externado de Colombia por invitar a la OIM a participar en este seminario internacional y particularmente a los doctores Wilfredo Roballo, Eric Tremdado, Bernardo Vela y a la doctora Alexandra Castro, quien es mi compañera de panel y quienes han venido deliberando y haciendo importantes discusiones alrededor de estos temas. Asimismo, quiero dar un cordial saludo a todos los docentes universitarios del Departamento de Derecho Constitucional de la universidad que hoy nos acompañan y a todas las personas participantes en este espacio. Solo un pequeño comercial, yo vengo llegando de Ginebra y me uní al equipo de la OIM Colombia el día lunes, así que me disculparán tal vez si mi presentación tiene un contexto un poco más general y las referencias a la región son un poco más pobres, pero estoy segura que en la marcha de las preguntas podremos ahondar. Bueno, vivimos en una era de movilidad sin precedentes y la migración continuará siendo la mega tendencia de nuestro siglo. En la actualidad hay más personas en situación de movilidad que nunca antes en la historia. Más de mil millones de los 7.400 millones de personas que habitan en el mundo se movilizan, 250 millones a través de fronteras y 750 millones internamente. Sin embargo, como porcentaje de la población mundial, los migrantes representan levemente un poquito más del 3%, porcentaje que solo ha ido aumentando ligeramente en las últimas décadas y aunque la gente lo perciba como un fenómeno que ha crecido enormemente, en proporción lo que es diferente es que la gente se está moviendo desde y hacia más lugares que nunca antes, haciendo que la migración sea relevante para todos los gobiernos y todas las sociedades. Hubo un momento en donde la migración había países receptores muy definidos, países que expulsaban y el problema o la puesta en el tapete de la discusión se circunscribía a estos países. Ahora es un fenómeno global, mundial y todos, todos de alguna manera, venimos de países receptores, países expulsores y países de tránsito. La mayor parte de esta movilidad tiene impactos sociales y económicos positivos. En un mundo globalizado, la migración es una importante fuente de crecimiento inclusivo y de desarrollo sostenible, tal como lo reconocen diversos textos a nivel global y regional. Sin embargo, al mismo tiempo, una parte importante de los migrantes huyen de sus lugares de origen, impulsados por guerras o conflictos, desastres de todo tipo, ya sea naturales o de origen humano y por la pobreza extrema. Durante estas travesías por tierra, mar o aire, estas personas afrontan adversidades indescriptibles que a menudo tienen consecuencias fatales y existen dentro de todo este componente humano grupos con mayores vulnerabilidades que otros. En este contexto, los migrantes pueden verse enfrentados a serias violaciones de sus derechos humanos cuando atraviesan fronteras, tales como discriminación, detención arbitraria, caracterización ilícita, malos tratos, tortura, por nombrar solo algunos. En la gran mayoría de los casos, la gobernanza de las fronteras a menudo es motivada únicamente por consideraciones de seguridad nacional y estas se perciben como zonas de excepción de las obligaciones de los derechos humanos. El control reforzado de las fronteras internacionales, el aumento de las medidas de vigilancia fronteriza y la reducción de los canales de entrada regular obligan a los migrantes a buscar vías más precarias y peligrosas para llegar a sus destinos y con demasiada frecuencia caen presas de los traficantes, los tratantes que explotan su vulnerabilidad. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los gobiernos al generar política migratoria es encontrar este equilibrio entre competencias y prioridades que aparentemente son contradictorias. Esto es especialmente cierto cuando la movilidad y los intereses de seguridad se cruzan. Por un lado, la migración ofrece un gran potencial para promover el crecimiento económico y el desarrollo social a través de las habilidades, el dinamismo y la innovación que traen los migrantes. Por otra parte, los estados tienen también un interés legítimo en salvaguardar la seguridad nacional y combatir delitos transnacionales como la trata, el tráfico y el terrorismo. Así pues, los gobiernos se ven confrontados con decisiones de política que en apariencia pueden estar en conflicto entre sí, como lo es buscar la manera más adecuada de facilitar el movimiento legítimo de personas y bienes y al mismo tiempo mantener las fronteras seguras. Sin embargo, es necesario que los estados consideren ambas situaciones como prioridades que se refuerzan mutuamente en lugar de competir y excluirse entre sí. Desde la perspectiva de la gestión de fronteras, un eficaz manejo de las mismas puede ayudar a los estados y a las agrupaciones regionales a lograr un enfoque más equilibrado que mejore su propia seguridad nacional, respetando el derecho internacional, protegiendo los derechos y reduciendo las vulnerabilidades potenciales de quienes cruzan fronteras. Una buena gestión de fronteras tiene un doble propósito, que es el de ayudar a equilibrar los intereses de los estados, tanto en la facilitación de los movimientos transfronterizos como en el mantenimiento de la seguridad. La consecución de este equilibrio depende de las políticas e intervenciones de gestión fronteriza, principalmente centradas en cuatro áreas de trabajo. La gestión eficiente de la identidad, sistemas de información de gestión de fronteras, gestión de fronteras integradas y gestión humanitaria de fronteras. Conscientes de las implicaciones que tienen las estructuras de gestión de fronteras ineficaces e ineficientes, los gobiernos deberían seguir invirtiendo en la reforma de la gestión fronteriza y en el fortalecimiento de la capacidad en términos de estructuras y procedimientos de gestión de fronteras y migraciones. Un segundo elemento a considerar es el de las obligaciones y responsabilidades de los migrantes frente al país receptor. Es un principio bien establecido del derecho internacional que todas las personas sin discriminación poseen derechos y libertades fundamentales y que los estados tienen la principal responsabilidad y deber de respetar, proteger y cumplir esos derechos y libertades. Sin embargo, una cuestión que ha recibido menos atención en el campo de la política migratoria es la relativa a las responsabilidades y obligaciones recíprocas de los migrantes hacia las sociedades de acogida. Este es un aspecto importante de la discusión porque los sistemas legales dan lugar a derechos y responsabilidades y se entiende generalmente que todos los individuos nacionales o no nacionales deben respetar las leyes y reglamentos del Estado en cuyo territorio estén presentes. Los migrantes no son la excepción. La cuestión de los derechos y las obligaciones de los migrantes no solo es importante desde una perspectiva puramente jurídica, sino también desde una perspectiva práctica, ya que está estrechamente vinculada a la integración de los migrantes, a la cohesión social y a la aceptación general de la migración. La integración exitosa, por ejemplo, es un proceso bidireccional que implica adaptación mutua de los migrantes y las sociedades de acogida, así como la igualdad y la reciprocidad de los derechos y obligaciones. Implica un sentido de obligación y respeto por un conjunto básico de valores, como es el imperio de la ley, que unen a los emigrantes y sus comunidades de acogida con un propósito común. La obligación general de respetar las leyes y los reglamentos de un Estado tiene múltiples dimensiones en el contexto migratorio. Es relevante no solo en términos de las leyes aplicables a todas las personas, incluidos los nacionales, sino también a las que regulan más específicamente la entrada y permanencia de los extranjeros, las condiciones de visado, los derechos laborales, el retorno, entre otros. Los migrantes tienen derecho a salir de cualquier país y regresar a su país de origen. Sin embargo, no tienen ningún derecho concomitante a entrar y ser admitidos en un tercer país. Corresponde en efecto a los Estados decidir a quién admiten en su territorio sin perjuicio de los principios de reunificación familiar y de no devolución. La ausencia de un derecho de entrada implica, por consiguiente, la obligación de los futuros migrantes de cumplir con las leyes nacionales de inmigración del país anfitrión, mediante, por ejemplo, como ya dije, solicitud y obtención de un visado, permiso de trabajo, etc. Si bien esto no plantea un problema para los migrantes que ingresan regularmente al Estado, anfitrión, las limitadas posibilidades y condiciones restrictivas para obtener una visa o un permiso sí constituyen obstáculos para otros. No obstante, cuando se combinan situaciones como la falta de empleo en el país de origen, la pobreza, la discriminación, las violaciones de los derechos humanos y los conflictos armados, las posibilidades de emigrar de manera regular se reducen, alimentando entonces la ruta de migración irregular. Estas situaciones no son ajenas a la historia de nuestra región. Por lo tanto, mientras que los migrantes tienen la responsabilidad de cumplir las leyes nacionales de inmigración para entrar a un Estado, el creciente uso de las rutas migratorias irregulares parece indicar que los Estados deben considerar opciones para abrir vías migratorias regulares, tanto temporales como a largo plazo, para trabajadores migrantes de baja y alta calificación, así como para cualquier persona que necesite protección internacional. Una contribución fundamental de los gobiernos es asegurar que las personas que estén considerando emigrar tengan acceso suficiente a información sobre sus derechos y obligaciones, incluso invirtiendo en una capacitación previa a la salida para preparar a los migrantes para la vida en su nuevo país. Estas propuestas, junto con toda una gama amplia de iniciativas y prácticas relevantes para la integración y la cohesión social, hacen eco de la posibilidad de, entre comillas, crear y ampliar vías regulares y seguras para la migración que han sido consagradas en el anexo 2 de la Declaración de Nueva York, y podrían integrarse no solo dentro de las recomendaciones y compromisos expuestos en el Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular, sino como logros clave del proceso que servirán a los gobiernos al delinear medidas concretas y tangibles para facilitar los movimientos transfronterizos y mantener la seguridad nacional. Desde un punto de vista normativo, y estoy segura que estarán de acuerdo los abogados constitucionalistas que nos acompañan, los gobiernos se han comprometido a una serie de principios, normas jurídicas y operacionales relacionadas con la cuestión de gestión de fronteras, y aunque los Estados, dentro de su soberanía, tienen derecho a ejercer su jurisdicción sobre sus fronteras internacionales, todas las intervenciones de gestión de fronteras deben llevarse a cabo de conformidad con las obligaciones adquiridas en virtud del derecho internacional. En muchos casos, estos principios y compromisos existentes también reflejan la dualidad de las intervenciones en este ámbito. Por ejemplo, tener presente el núcleo esencial del derecho internacional de los derechos humanos al que se han comprometido los gobiernos es fundamental para promover un movimiento más digno, ordenado y seguro a través de las fronteras. Esto es especialmente importante para proteger los derechos humanos de las poblaciones migrantes durante las situaciones de crisis. Los gobiernos deben velar porque los derechos humanos de todas las personas en las fronteras internacionales sean plenamente respetados, protegidos y cumplidos. Al mismo tiempo, otras normas y estándares exigen que el gobierno luche contra delitos como la trata, el tráfico ilícito de migrantes y el movimiento de grupos o personas terroristas. Estos derechos y obligaciones se establecen en principios, en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos que todos conocemos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc. Y existen normativas internacionales específicas para la gestión de fronteras humanitarias. Se aplican los cuatro convenios de Ginebra adoptados en el 49 y sus protocolos, así como los convenios de La Haya y hay otra serie de cuerpos normativos. Ahora bien, a pesar de la existencia de este marco jurídico internacional, aún existe un alto grado de autonomía y soberanía de los estados para definir sus políticas migratorias y hay una ausencia de un marco institucional multilateral formal y coherente para facilitar esta gestión migratoria. Esto ha generado una serie de reglas ad hoc y acuerdos informales entre los estados que se adhieren de manera selectiva participando en diferentes procesos y a diversos niveles. Este vacío de gobernanza institucional ha resultado en la creación de un sistema complejo y heterogéneo de procesos y entidades que trabajan en cuestiones relacionadas con el tema migratorio a nivel mundial, regional y subregional en paralelo y de manera desconectada y hasta a veces contradictoria. La gestión equilibrada de la migración se ha convertido, por ende, en uno de los desafíos más complejos de la gestión gubernamental, no sólo porque requiere la participación y coordinación de una gran cantidad de entes gubernamentales con prioridades diferentes y a veces incluso encontradas, sino también porque involucra el centro mismo de la vinculación del Estado con sus ciudadanos, la identidad nacional y la visión que tenemos del tipo de sociedad en la que queremos vivir y que crezcan las generaciones venideras. A este gran desafío se suman otros que no son menores tampoco en la materia que nos ocupa, como por ejemplo darle la adecuada relevancia a la migración en la agenda internacional, el reconocimiento de la importancia de la migración y la movilidad laboral en el desarrollo económico y humano de los países y las sociedades y la necesidad de asegurar la protección de los derechos humanos y laborales de los migrantes, la capacidad insuficiente de los Estados para enfrentar el fenómeno y gestionar eficazmente la movilidad internacional de las personas y las nuevas dinámicas, la dificultad de lograr una concepción equilibrada de la migración, cómo gestionar sus vínculos con otras cuestiones económicas, sociales, culturales y políticas y cumplir además con obligaciones humanitarias y el respeto a derechos humanos, la falta de información estadística de base recolectada de manera sistemática y comparable que permite el desarrollo de políticas migratorias informadas, la necesidad de cooperación internacional para gobernar la migración y la ausencia de un sistema de gobernanza global de la migración que establezca reglas y estándares. Afortunadamente, a pesar de este ambiente tal vez un poco sombrío que expliqué, ha habido en los últimos años algunos desarrollos políticos en el ámbito multilateral que reflejan una importante evolución en el discurso migratorio internacional. En primer lugar, se incorporó la migración a los objetivos de desarrollo sostenible como una meta, la meta 10.7. La agenda de desarrollo sostenible va aún más lejos porque incorpora la migración a los migrantes en objetivos y metas relativos al impacto de las crisis humanitarias y el desplazamiento forzoso en el desarrollo, la necesidad de empoderar a los grupos vulnerables, la erradicación del trabajo forzado, la trata de personas, el trabajo infantil y la reducción de costos en las transacciones de las remesas, entre otros. Y de esta manera, la inclusión de los migrantes se convierte en un eje transversal para asegurar el cumplimiento de uno de los objetivos centrales de la Agenda 2030, que es que el desarrollo sostenible beneficie a todos sin dejar nadie atrás. Otros desarrollos políticos importantes son la mención de la migración y del desplazamiento humano en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y el reconocimiento de la migración como medida de prevención, respuesta y adaptación a estos cambios, así como el marco Sendai para la reducción de riesgos de desastres. Ahora bien, el avance más importante se dio el 19 de septiembre del 2016 en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta declaración propone una respuesta más integral, previsible y sostenible al desplazamiento forzado, así como un sistema de gobernanza para la migración internacional. Esta no es una declaración menor porque la firmaron 193 jefes de Estado en la cual reiteran el compromiso de la comunidad internacional con los derechos y la protección de los refugiados y los migrantes, reconocen una responsabilidad compartida para gestionar grandes movimientos de refugiados y migrantes de forma humana, sensible, compasiva y centrada en la gente, se comprometen a abordar las causas de estos desplazamientos masivos de población, condenan los actos y manifestaciones de racismo, discriminación y xenofobia contra refugiados y migrantes y los estereotipos que a menudo se les asignan y además deciden fortalecer la gobernanza mundial de la migración incorporando la OIM al sistema. La Declaración de Nueva York también incluye planes concretos para iniciar negociaciones que conduzcan al desarrollo de los dos pactos mundiales. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada será aprobado en una conferencia internacional en el 2018. El acuerdo de avanzar hacia este marco integral es trascendental, ya que implica que la migración, al igual que otras esferas de las relaciones internacionales, se guiará por un conjunto de principios y enfoques comunes. Este marco integral, sin embargo, no empieza desde cero. Ya habíamos dicho que existe todo un marco jurídico internacional y además hoy contamos con esta serie de principios y normas relativas a los derechos humanos y a los estándares laborales que son de aplicación obligatoria y que no hacen diferencia alguna entre nacionales y extranjeros independientemente de la situación en la que se encuentren en un país. Pero sobre todo este Pacto Mundial ofrece una oportunidad única e histórica para establecer los principios y compromisos de la comunidad internacional hacia un abordaje integral de la migración que incluya sus dimensiones humanitarias de desarrollo, de derechos humanos, de cambio climático y de paz y de seguridad. Esta es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Eugenia, por su presentación. Bien, yo voy a permitirme hablar sentada si no les molesta. Bien, quisiera empezar por, bueno, agradecerle por su intervención y contarles que yo voy a reaccionar un poco frente a la intervención de la doctora Ana Eugenia y quisiera contarles por qué empezar por decirles por qué decidimos hacer un panel que se presentara de esta manera, que dijera gestión de fronteras o protección de derechos, de manera un poco provocadora porque pues no quiere decir, suponiendo desde un principio que hay una oposición entre estos dos conceptos que en principio no tendría por qué existir, ¿cierto? Entonces, hablarles por qué planteamos esta situación como una oposición entre una protección, una garantía de derechos y una gestión de fronteras, porque lo vemos como algo que puede generar conflicto u oposición. Como bien lo mencionaba la doctora Ana Eugenia, la gobernanza migratoria ha sido vista históricamente como una cuestión de gestión de flujos, es decir, el tratamiento de las personas que deciden atravesar las fronteras se ha visto históricamente como flujos de personas que deben ser gestionadas. El simple término gestión ya plantea una cierta oposición porque uno gestiona flujos de pájaros, de aves, de aguas, pero gestionar movimientos de personas se constituye un verdadero desafío para la comunidad internacional y para los propios estados-nación. Por eso se habla recientemente de un término gobernanza como algo un poco más ameno, como la conformación de espacios de discusión, de decisión sobre temas migratorios, ante una realidad, y es que es imposible cerrar las fronteras y pretender gestionar de tal manera de decir no entra nadie o entra uno o entra dos. Este tipo de ideas, sin embargo, las encontramos recurrentemente en discursos políticos, en discursos populistas, que pretenden llegar a una situación de ficción que no existe desde hace mucho tiempo y la idea es cerrar la puerta y con ella impedir que las personas atraviesen una frontera. En realidad, el concepto de soberanía, como se ve en materia migratoria, es un concepto de soberanía que está en desuso en la actualidad. Vivimos en un mundo globalizado en donde entendemos que la soberanía de los estados no es absoluta, se encuentra permeada por muchos asuntos económicos, políticos, y para nosotros es normal y es natural que esa soberanía se vea mermada o se vea atenuada en ciertos aspectos, pero no en aspectos migratorios. Y aquí se encuentra una verdadera paradoja en donde se lleva a la oposición que les menciono. Si concebimos la soberanía y la gestión de fronteras como una situación anacrónica en la cual los estados pueden de manera autónoma y aislada decidir quién entra y quién permanece en sus fronteras, pero nos damos cuenta que vivimos en un mundo globalizado donde las facilidades de comunicación y desplazamiento y las relaciones entre los estados llevan a que las personas aún así sigan migrando, llegamos a una realidad y es una situación en la cual los estados, con tal de salvaguardar ese concepto de soberanía absoluta perfectamente anacrónico, sacrifican los derechos de los migrantes. Y esto lo hacen, ¿por qué? Porque en muchas circunstancias se ve que respetar y reconocer derechos a los migrantes que no han sido admitidos de manera regular a residir en un territorio es una forma de incentivar la migración regular. De esta manera los estados entienden la migración irregular como una afrenta contra la seguridad de los estados, a tal punto que la gestión migratoria es incluida dentro de los ministerios de defensa dentro de la gran mayoría de estados. Es visto como una situación de seguridad nacional, a tal punto que son las armadas y los ejércitos quienes son llamados a controlar las fronteras. Cuando en medio de todo estamos hablando de personas, seres humanos, quienes migran en algunos casos partiendo de una decisión libre e informada, pero en muchos otros, como ya no lo mencionaba bien la doctora, de manera involuntaria, obligados o forzados por situaciones ajenas a su voluntad. De esta manera la situación actual, la concepción de la migración como algo que debe ser gestionado, la concepción de la soberanía en tema migratorio como algo absoluto, lleva a que se sacrifiquen estos derechos y además lleva a que los migrantes que además siguen existiendo y siguen aumentando independientemente de la cantidad de barreras que se pongan a su ingreso, tengan que acudir a vías irregulares de migración, lo cual nutre las cadenas y las redes de trata y de tráfico de migrantes. Estamos así en presencia de un círculo vicioso que se presenta a partir de esa oposición, la pregunta inicial de nuestro panel. Cuando vemos las fronteras como algo que tiene que ser gestionado a partir de un concepto de soberanía estricto, entendemos que para defender este concepto se justifica cualquier tipo de medidas y el estado se presenta, para el estado se presenta entonces una disyuntiva entre defender su soberanía estricta y responder sus obligaciones internacionales en materia de protección de derechos humanos. Así pues, y digamos estos anacronismos se evidencian en ejemplos puntuales, nosotros, nuestros derechos como migrantes dependen de un pasaporte y si ustedes, imagínense a sus bisnietos, ustedes contándoles que de un librito con sellos dependía su estatus regular en un estado. Suena algo inverosímil en un mundo de tablets, de información electrónica, pero el pasaporte se convierte en la puerta de entrada para los derechos y para la garantía plena del estatus de una persona. Estos anacronismos se han perpetuado a través del tiempo dentro de una paranoia securitaria que lleva a que el migrante y las migraciones sean vistas cada vez más como un desafío para la comunidad internacional, pero como un desafío en temas securitarios. Los mismos parten de unas concepciones que podríamos analizar en algunos casos están mal fundadas, como aquella de que los migrantes son una carga para la seguridad social de los estados o que los migrantes vienen a compartir con los lugares de trabajo de los nacionales, que los migrantes si vemos en la historia hayan épocas en que se decía los migrantes han traído las enfermedades, la peste negra la trajeron los extranjeros, entonces el migrante es visto históricamente y tradicionalmente como alguien que tiene que ser objeto de aprehensión, alguien que tiene que ser vigilado, alguien que tiene que ser controlado y esto alimenta entonces digamos esa lógica en la cual la migración y los migrantes pues presentan, son una afrenta para el estado y los derechos, respetar los derechos de los migrantes es una forma de incentivar la migración, entonces se deben desconocer estos derechos. Señalo con bastante agrado la mención a los deberes de los migrantes porque de la misma manera como los migrantes son titulares de derechos, encontramos una necesidad de que respeten un marco normativo interno de los estados de destino o de acogida como una forma básica o un requisito necesario para lograr una integración de los mismos. Existen muchas teorías en cuanto a si los migrantes logran integrarse o si deben asimilarse a la cultura o al lugar de destino en el que viven, lo cierto es que aquí volvemos y vuelve a aparecer ese concepto de sociedad global y mundo globalizado. Lograr o pretender una asimilación total de los migrantes a los lugares de destino constituye una idea absolutamente imposible especialmente frente a un mundo globalizado con el que vivimos. Nosotros, para nosotros es lógico vestir prendas chinas, zapatos europeos, ropa de cualquier lugar del mundo pero así pretendemos que quienes lleguen a nuestro territorio se comporten, actúen, hablen como nosotros mismos. Aquí entonces se presenta una necesidad de exigirlos o de solicitar a los migrantes que respeten las costumbres, las tradiciones de los lugares de destino pero también una necesidad de esos lugares de destino de adaptarse al mundo globalizado lo que implica reconocer en ese extranjero pues una muestra de la realidad del mundo en el que vivimos. Frente a la imposibilidad de cerrar fronteras de manera definitiva, este equilibrio del cual venimos hablando resulta bastante complicado. Han surgido varias y múltiples escenarios en los cuales se ha intentado, escenarios de gobernanza migratoria, los cuales desafortunadamente han fracasado. Se han hecho a nivel global solamente mencionar los intentos que se lograron porque la convención para la protección de los trabajadores migratorios y miembros de su familia fuera ratificada por un número importante de estados, lo cual al día de hoy aún no es el caso, sigue siendo la convención de derechos humanos menos ratificada. Así como también se ha logrado, se ha intentado, se ha intentado durante un largo tiempo construir una convención que recogiera los derechos de los migrantes y también sus deberes. Estos intentos hasta el día de hoy han sido infructuosos. Tenemos la esperanza de los intentos recientes en la materia pero yo soy todavía más pesimista al ver cómo falta todavía sobre todo una voluntad política para que el eje de la gestión o de la gobernanza migratoria deje de estar visto en una paranoia securitaria y ver al migrante como una oposición o un anacronismo de verlo como una afrenta contra el estado y lograr estar espacios en los que este equilibrio logre hacerse abriendo espacios de migración regular entendiendo que la realidad y la realidad a puño que es que así se cierran las fronteras de manera definitiva los migrantes van a seguir encontrando canales y que la realidad es que entre más barreras se ponen a migración lo que sucede es que más riesgos toman los migrantes para encontrar su camino a los lugares de destino lo vemos actualmente puntualmente quizás el ejemplo más claro es con la unión europea y la llegada masiva de personas provenientes de siria quienes no les importa correr cualquier tipo de riesgos en este tipo de circunstancias siempre suelen llamar sonar las alarmas y decir terribles las redes de traficantes de migrantes estamos perfectamente de acuerdo pero lo cierto es que esos traficantes de migrantes existen porque estamos frente a una política intolerante frente a la migración entonces en digamos ante estos vacíos de gobernanza institucional tenemos que apelar a hacernos una pregunta y es una pregunta que nos que yo me sigo haciendo en la actualidad frente a este tema y la veo muy reflejada en lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país y es si la gobernanza migratoria es una cuestión de estado es una cuestión de gobierno y porque lo digo de esta manera porque pareciera como si las decisiones de los estados en materia de gobernanza migratoria fueran decisiones que se toman según conveniencias políticas sin tener en cuenta el impacto que estas decisiones tienen sobre las personas no solamente en general de un estado sino a nivel departamental municipal administrativo las decisiones migratorias quien las toma a pesar de que un estado dice voy a cerrar abrir mis fronteras va a tomar una u otra decisión al final el destinatario de esa decisión es el migrante y quien toma la decisión es un operario administrativo es un funcionario administrativo que en la mayoría de las ocasiones no tiene la conciencia o el conocimiento sobre la relevancia del fenómeno que está abordando y finalmente termina teniendo una potestad discrecional muy amplia en materia migratoria que termina dando o llevando perpetuando esas situaciones de desconocimiento de los derechos de los migrantes así pues en una ciudad en un estado en una situación como la que está viviendo en este momento colombia la decisión del estado colombiano de adoptar una postura u otra frente a los extranjeros que se presentan en el territorio no toma en cuenta la situación de los municipios y departamentos quienes van a ser finalmente los destinatarios de esa medida en nuestro sentir la única manera de lograr una gestión migratoria adecuada no es solamente tomando decisiones de estado sino haciendo de esto y teniendo en cuenta el impacto que las mismas tiene en cada uno de los destinatarios de estas medidas y especialmente en los operarios de ese estado llevando presupuestos adecuados para que por los lugares por donde transitan esos migrantes puedan responder de manera adecuada y especialmente creando una cultura en la cual se supere aquella disyuntiva entre gestión migratoria y protección de derechos y viendo que no necesariamente tiene que haber una oposición entre las mismas los estados soberanos tienen la potestad de gestionar sus fronteras pero también tienen otros tipos de obligaciones internacionales que tienen que respetar de manera contaminante así pues la gestión de fronteras y la gobernanza de las migraciones tiene que verse como el ejercicio armónico de las obligaciones internacionales del estado dentro de las cuales están su defensa de la soberanía pero también el respeto y garantía de los derechos de aquellas personas que pasan por sus fronteras digamos parar para aterrizar un poco esta situación quisiera ponerles el ejemplo puntual de la situación actual de colombia con la llegada de no voy a decir masiva porque cuando hablamos de flujos migratorios masivos hablamos de una cantidad aún mayor de migrantes de lo que estamos viendo pero es percibido por por la opinión pública por la llegada masiva de venezolanos a nuestro territorio nacional como ya lo hemos dicho en otros espacios la política migratoria colombiana es muy fragmentada y muy pobre en la medida en que no se ha desarrollado de manera legislativa sino por vía de decretos reglamentarios que tienen varios vicios de inconstitucionalidad esta manera de abordar el fenómeno colombiano responde a la ausencia de una tendencia o de una historia de inmigración en colombia colombia no ha sido un país de inmigración históricamente en gran parte porque después de la colonia teníamos unas políticas muy conservadoras que decían que aquí sólo podían llegar católicos conservadores entonces toda la gran salida de europeos pues vía iba a otros países del continente entre ellos el mismo venezuela y no a colombia esto hace que los colombianos acostumbramos a vivir entre colombianos y por el contrario el impacto del conflicto crear la crisis del café y otro tipo de eventos puntuales en nuestra historia turista historia de país ha llevado a que seamos un país de emigración somos un país de emigrantes y no un país de inmigrantes sin embargo recientemente un poco como el efecto espejo la situación de los países vecinos ha llevado a que nos convirtamos en un país importante de tránsito de emigrantes y actualmente pues en un país de destino de sobre todo de ciudadanos venezolanos nuestra institucionalidad poco adaptada a esta realidad ha empezado en un primer momento por rechazar el ingreso y la permanencia de extranjeros en el territorio lo vimos en años recientes con la situación de los cubanos que intentaban atravesar por colombia y se veían sometidos a decisiones arbitrarias de deportación que no tampoco superaban un test o un análisis de constitucionalidad y de derechos humanos y en la actualidad vemos una una un cambio o una apertura un momento como clave una inflexión de nuestra política de inmigración en la cual colombia dice vamos a otorgar permisos de permanencia a los venezolanos en colombia esto ha suscitado todo tipo de reacciones que ustedes seguramente han visto lo cual nos muestra un poco la dimensión humana de la migración como debemos cambiar la sociedad para poder cambiar la política migratoria porque los inmigrantes sobre todo en un país que no ha tenido una historia inmigración son mal percibidos son percibidos como una frente las personas creen que se van a quedar sin trabajo porque están llegando estos ciudadanos que están trayendo capitales que van a inflar la economía etcétera etcétera así pues la decisión no toma en cuenta por ejemplo la situación de los departamentos aledaños especialmente del norte de santander pero también de la guajira que digamos tiene que finalmente soportar la gran carga y la gran masa de personas que llegan allí pero además es una decisión que es es vista como una decisión de estado es una decisión política que se toma como una forma de recibir a estas personas primero es una decisión que creemos que es inevitable porque tenemos una frontera de más de dos mil doscientos kilómetros que está pasa que tiene o sea que tiene unos accidentes naturales que hacen imposible controlar totalmente esta frontera algunas personas dicen porque hacemos esto se está haciendo de manera desorganizada lo cierto es que otorgar permisos de ingreso y de permanencia a esas personas en el territorio nacional está partiendo de una realidad y es que la frontera las personas van a seguir pasando por la frontera van a pasar por el orinoco van a pasar por el desierto van a seguir pasando sino si nosotros les permitimos el ingreso les damos una una permiso de estadía regular y temporal estamos gestionando esa migración estamos diciendo ya sé quién es esta persona que ingresó tengo su nombre tengo su apellido sea que se va a dedicar sé dónde va a vivir es decir es una una posición realista frente a la una cuestión que es absolutamente inevitable en situaciones similares otros estados han decidido simplemente cerrar la frontera lo vimos el año pasado con panamá costa rica nicaragua que cerraron la frontera de aquellos migrantes cubanos que iban rumbo a eeuu frente a esta o sea frente a la actualidad la inminencia de la llegada de trump al poder esto lo único que generó fue que se generaran rutas todavía más lejanas y tenemos registros de cómo estas personas están empezando a llegar a eeuu por otras rutas bastante más costosas cobrando la vida de muchos de ellos así pues el estado colombiano al tomar una decisión como ésta se está está todavía ejerciendo su soberanía está gestionando su frontera pero entendiendo que la gestión de frontera no solamente significa cerrar la llave e impedir que las personas pretender que va a impedir que las personas lleguen porque esto lo único que hace es crear hacer nutrir las redes de traficantes y poner en peligro a las personas que allí se encuentran en segundo lugar después de primero pensar que es inhabitable podríamos pensar si es suficiente esta respuesta y aquí nos volvemos a lo que decíamos de cómo los estados buscan gestionar sus fronteras con respuestas puntuales coyunturales y un poco en caliente sin tener en cuenta el efecto y el impacto de la misma la situación de los venezolanos podría verse como una crisis una verdadera crisis humanitaria que a su vez demanda una respuesta humanitaria es decir hay personas con necesidades humanitarias que requieren de una respuesta institucional en temas humanitarios ya sea creando campamentos estructuras o facilitando lugares temporales o medianamente definitivos para que las personas que allí lleguen resuelvan o puedan satisfacer sus necesidades más básicas lo que no está sucediendo en la actualidad y en tercer lugar vemos el aspecto humano de la migración con el asunto de la solidaridad colombiana la cual es difícil de ver en nuestro en nuestro país por la poca cultura de inmigración que tenemos en nuestro territorio así pues una verdadera gobernanza migratoria requiere atacar estos pero muchos otros aspectos demanda ver la necesidad de tomar medidas coyunturales y puntuales para facilitar cadenas o mecanismos o caminos de migración regular en aquellos casos en que es inminente y actual el flujo migratorio medidas suficientes que tengan en cuenta el cumplimiento de las obligaciones internacionales del estado en materia migratoria que tengan en cuenta además cómo se aterrizan esas medidas a nivel local a nivel departamental a nivel municipal y tercero crear una cultura de apertura frente a las migraciones entender hacer que las personas entiendan que la migración es una realidad que así como tenemos un tele un carro chino un carro europeo una ropa china una cosa vivimos en un mundo globalizado las migraciones son una consecuencia necesaria de esa globalización y en esa medida existen y existirán por siempre ya lo no lo comentaba la doctora no genia todos los países del mundo son países de origen de tránsito y destino de las migraciones mientras que las decisiones migratorias se sigan tomando en caliente en épocas de elecciones presidenciales o como una manera de generar populismo pues vamos a seguirnos encontrando con medidas ineficientes o medidas que simplemente siguen poniendo en peligro los derechos de quienes se ven obligados o quienes voluntariamente han decidido emigrar así pues la disyuntiva con la que empezamos entre gestión de fronteras o protección de derechos podemos decir que existe sigue siendo actual y seguirá siendo de actualidad en la medida en que no afrontemos no gestionemos o no logremos una gobernanza migratoria no sólo a nivel local además sino a nivel regional o a nivel global que sería el ideal seguiremos viendo este fenómeno como la respuesta anacrónica de los estados como peleando con molinos de viento cuando en realidad estamos frente a un fenómeno que seguirá y del que seguiremos hablando por mucho más tiempo muchas gracias no sé doctores si quiere que le demos paso a preguntas o si quieres intervenir bueno buenos días muchas gracias por las presentaciones que hicieron yo tengo una duda porque en este momento pues me parece que las dos posiciones son absolutamente claras veo como habría ese ideal de tener una posición mucho más abierta hacia la migración pero esa no es la realidad si vemos precisamente el tema migratorio en europa en eeuu le ha dado unas herramientas baratas de acuerdo a la extrema derecha para criticar todo el proceso migratorio y en este sentido y concreto mi pregunta para rápidamente quisiera saber si de parte de la oim o del observatorio ha habido un estudio sobre el efecto que ha tenido la crisis española y la salida de tantos migrantes latinoamericanos con relación a la pirámide de pensional que tengo entendido no estaba invertida gracias al alto volumen de migrantes que estaban aportando a la seguridad social española entonces quisiera saber si si hay un estudio no del antes sino ya del después de la crisis al respecto nosotros tenemos un centro de investigación en en bruselas y que trabaja estos temas y de hecho de hecho un poco después de la crisis hubo una una publicación muy importante en donde por primera vez nos dimos cuenta que el que el que la migración la migración hacia latinoamérica estaba estaba creciendo un poco más de la que los latinoamericanos estaban haciendo europa poco porque por la gente que se devolvió pero también porque los mismos europeos en esa situación volvieron los ojos sobre todos los españoles y bueno eso generó eso generó este muchas muchas consecuencias económicas recuerdo muy bien que cuando lanzamos ese estudio hubo un tuvimos un amago ahí de 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 inconformidad de parte del gobierno español porque precisamente estaban convocando a una reunión de de inversores y salía el estudio al mismo tiempo diciendo que la gente estaba estaba saliendo yo le le puedo perfectamente dar ese estudio es sumamente sumamente basado en datos estadísticos y y es muy interesante lo que señalan las mujeres latinoamericanas fueron las que menos menos se devolvieron hacia hacia su región y de ahí en adelante hay análisis sociales económicos de de todas las consecuencias de este de este proceso pero sí es cierto sí es cierto que fue un que fue un golpe grande para las sociedades europeas principalmente españa italia y francia que es que es a donde a donde se desplazaban los los migrantes latinoamericanos y por otro lado también una un un yo creo que un tema de un tema de mala de mala administración de los propios de nuestros propios gobiernos porque ofrecieron una serie de facilidades a la gente que venía y al final muchas se quedaron se quedaron en papel que hubiera sido por ejemplo una excelente práctica si hubiera sido exitoso el ejercicio algunos países lograron más o menos darles beneficios como no cobrarles los impuestos de entrada a sus homenajes de casa de buscarles buscarles espacios de trabajo pero no fue no fue lo digamos la la norma general así que yo ahora le en este momento no recuerdo perfectamente el título tal vez usted lo usted lo tiene pero es un estudio que salió creo que en el en el 2012 por ahí y sigue estando sigue estando vigente y es además este fuente de fuente de consulta para para la academia bueno yo creo que tu pregunta tiene como dos vías cierto porque es como capas que pasó con la crisis y los migrantes pero antes nos estabas hablando como de esa extrema derecha y de ese ultranacionalismo y esa afrenta contra los chicos bueno por un lado puntualmente para la cuestión de la de la crisis española y que quizás es lo más interesante lo que lo que nos nos comentan es que sea según los estudios el número de españoles que ha salido con a raíz de la crisis es mucho es mayor al número de latinos que ha llegado a españa y esto es paradójico porque siempre estamos invadidos de extranjeros no podemos más cuando en realidad los españoles han salido de una cantidad importante de españoles ha salido de españa buscando suerte en los países latinoamericanos lo hace históricamente no es no es el primer momento durante durante la dictadura lo hizo durante la guerra civil lo hizo y al día de hoy lo sigue haciendo y sin embargo este tipo de migraciones no son mal percibidas y aquí vemos también como el discurso pues siempre tiene un lado bastante hipócrita porque las migraciones son malas de sur a norte pero de norte a sur es normal esos son esos no son migrantes son expatriados entonces fíjense cómo el de el discurso migratorio pues depende de quién tengamos a frente en frente de quien estemos hablando por otro lado precisamente en el escenario de la crisis española españa intentó crear un programa de retorno para que los latinoamericanos que estuvieran allí se acogieran al se acogiesen al mismo y regresarán a su lugar de origen estos programas tuvieron muy poca acogida empezando porque ofrecían unas sumas de dinero pues irrisorias para personas que ya habían hecho realmente su vida en españa pero también porque los países de origen de estas personas no se prepararon para acoger a sus nacionales no crearon una oferta institucional interesante el único país latinoamericano que tenía y que tiene en la actualidad una propuesta interesante de retorno de sus nacionales es ecuador por lo demás colombia intentó intentó recientemente crear dice la ley 1645 un programa de retorno que es bastante incipiente y que lo uno que hace como lo mencionó el doctor es promover el entrada de menaje para que las personas no tengan que declarar el menaje con el que entran en ese escenario digamos el retorno es visto como algo plausible y de hecho muchas de las políticas de la gestión migratoria desde los países de des principalmente de destino ve que el futuro de la migración es pedir a los migrantes que se vayan es decir promover el retorno a sus lugares de origen por aquí se mueven muchos recursos por cooperación internacional sin embargo siempre tiene que ser voluntario y mientras que los países de origen de estas personas no vean no creen mecanismos para que el retorno sea duradero lo que ha sucedido en la práctica es que aquellas personas que retornan vuelven a migrar hay procesos de remigración y esto se ha visto especialmente para el caso colombiano pero también mucho para el caso ecuatoriano e incluso para el caso peruano y boliviano para los países andinos qué impacto ha tenido a eso sobre la cultura la cultura de esos países de destino de los migrantes que desocuparon su que digamos que dejaron sus puestos fíjate que eso casi no ha sido estudiado a pesar de que una de las de las falsas ideas de la migración es que los migrantes vienen a ocupar los puestos de trabajo y la realidad es que van a desarrollar trabajos que los locales no quieren no quieren emplearse en las labores domésticas en el cuidado del hogar en los trabajos de construcción lo cierto es que estos trabajos lo que ha sucedido es que se han encarecido han tenido han tenido que empezar a pagar mejores salarios han aumentado los salarios de estas de estas labores quienes han empezado a ser ocupados por los aquellos migrantes que decidieron no retornar es decir se ha vuelto un trabajo más raro más exquisito pero en ningún caso se ha reconocido como lo ha hecho algunos países como por ejemplo alemania que si claramente ha reconocido yo necesito migrantes lo necesito lo necesito porque mi población está muy vieja necesito una base joven de personas que coticen para pagarle la pensión a las personas de edad otros países como españa puntualmente pero también lo ha hecho francia no 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 reconocen esa necesidad de la migración sino que dicen tenemos demasiado siempre tenemos demasiado es más dicen nosotros no podemos recibir la miseria del mundo como decía en su momento sarkozy no podemos estar recibiendo la miseria de todo el mundo desconociendo el aporte que hacen los migrantes como a esas a esas sociedades de destino lo cierto es que en muchos países del mundo no en todos la inmigración es necesaria en la medida en que el envejecimiento de la población hace que se necesite esa mano de obra y fíjense que el lenguaje en estos temas es bastante hostil la mano de obra o sea no necesito la inmigrante y su familia no necesita una persona necesita una mano que trabaje necesitamos esa mano de obra extranjera y ante esa digamos ese desconocimiento siguen primando esos discursos sensacionalistas y fatalistas de decir los migrantes son peligrosos los migrantes son delincuentes en países como españa pero también en francia se han hecho estudios y en alemania se han hecho estudios que buscan de manera viciada cierto analizar si la migración que cuesta o aporta algo y entonces los investigadores se van a las cárceles y dicen pero y en eeuu también dicen pero es que la mayoría de los presos en eeuu que son o negros o latinos entonces son unos delincuentes y entonces con este tipo de información y con este tipo de estadísticas pues es muy fácil vender un discurso nacionalista y decir pues que se vayan los negros y los delincuentes que son los que están en la cárcel se van a desocupar las cárceles lo cierto es que estas personas en ese círculo vicioso del cual hablábamos cierto están casi que condenadas a malvivir porque nadie les va a alquilar una casa en un buen barrio para que tengan un buen nadie les va a dar un buen trabajo entonces se tienen que ir a vivir a la periferia tienen que llevar a sus hijos a malos colegios y entonces van a tener que vivir en un círculo en el cual la único al único día de medio de subsistencia pues es la delincuencia y la clandestinidad de allí entonces que nosotros digamos si creamos vías legales de migración estamos generando oportunidades para estas personas para evitar que sean en verdad que se conviertan en un foco de delincuencia y en un foco de de digamos de de inseguridad un foco de aspectos negativos para el estado por eso seguimos hablando de la necesidad de crear mecanismos legales para la migración porque la inmigración cerrando la migración impidiendo que las personas migren simplemente van a seguir migrando pero van a seguir digamos perdurando con esos estereotipos del migrante como alguien peligroso porque además migrar de manera irregular en algunos estados es un delito entonces pues también vas a la a la cárcel por ser migrante en situación irregular cuando finalmente la situación regular o irregular de un migrante que vendrá siendo un estatus administrativo algunos autores lo dicen es como tener una multa del de la de con porque me pusieron un parte por estar mal parqueado es una ofrenda administrativa y sin embargo este estatus regular o irregular determina la entrada o no a tener derechos y el ser migrante en situación irregular hace que se den todas estas situaciones que les digo tengo que vivir en un lugar malo, tengo que tener un trabajo malo porque nadie más me va a dar un alquiler también se han hecho por ejemplo en España estudios de que tan difícil es para un extranjero obtener un piso en Madrid dependiendo del origen, dependiendo del dinero que tenga, su nivel social educativo pues va a estar posiblemente obligado a vivir en una zona marginal con lo cual va simplemente a digamos una profecía autorrealizada se dice el migrante es peligroso, bueno pero si no tengo ninguna otra alternativa de vida terminan cayendo en este tipo de conductas yo quería agregar a este punto un grupo que para mí es extremadamente vulnerable y que es precisamente el de las mujeres empleadas domésticas que como demostró este estudio no se devolvieron a sus países de origen se quedaron porque son un elemento totalmente necesario para fomentar las economías porque son las que cuidan a los niños, las que cuidan a la gente de la tercera edad las que hacen de enfermeras y el trabajo de ellas que han tenido que abandonar a sus hijos en sus países permite a las mujeres en otros países desarrollarse profesionalmente y a mí me llamaba poderosamente la atención en Europa ver esta serie de niños esperando el bus de la escuela y todas las personas que los estaban cuidando eran mujeres latinoamericanas y uno se ponía a pensar, bueno, ¿cuál será? bueno, primero ¿quién cuida a los niños de estas pobres mujeres? que son las abuelitas y además con el salario que les logran mandar probablemente no tengan acceso a educación y ¿cuál va a ser además la mentalidad de estos niños privilegiados en el sentido de que dan por un hecho que somos los latinos los que tenemos que servirles porque esto es un mensaje que va quedando entonces uno se pone a pensar si hubiera marcos normativos, marcos legales que pudieran proteger este sector y pudieran tener acceso a salarios como los tienen las empleadas domésticas europeas que son carísimas y por eso la gente las contrata una vez cada 22 días pero bueno, al menos estarían en igualdad de condiciones y es yo creo que un tema importante sobre todo en el contexto del papel de las mujeres en la migración porque dejan a sus hijos para ir a cuidar los hijos de otros y gracias y en el contexto de la crisis no dejaron de mandar o sea en estudios de remesas no dejaron de mandar un peso lo que pasaba era que tenían dos y tres trabajos para poder suplir el dinero que recibían sus hijos en origen y desafortunadamente si tenemos un marco regulatorio para las trabajadoras del servicio doméstico de la OIT reciente del 2014 en donde dice a las trabajadoras extranjeras no se les puede retener el pasaporte se les debe pagar un salario se les debe permitir volver a su país de origen pero pues, o sea, reglas tenemos pero las dinámicas y las prácticas siguen siendo totalmente contrarias a eso Bueno, buenos días mi nombre es César Vallejo yo soy profesor de acá del Departamento de Derecho Constitucional los quiero felicitar a los dos Alexandra y a Ana Eugenia muy interesantes y las intervenciones y por eso me ha generado digamos una duda quiero escucharlas a las dos pero especialmente a Ana Eugenia a ver yo parto de algo es una posición que tengo que aclarar yo creo como Ana Aren que la condición de la patria es quizá una de las situaciones más terribles a las que se puede enfrentar un ser humano y que por ende la ciudadanía es quizás el primer derecho humano porque es el derecho que te da entrada a los demás derechos y esto se ha vuelto todos lo sabemos como una especie de carnet VIP al que solo unos pueden acceder ok partiendo de eso yo voy a presentar una posición que es un poco para mí escéptica para otros apocalíptica evidentemente el problema de la migración ha sido un problema de toda la historia de los estados o de las formas políticas los migrantes siempre han sido unos sospechosos pero ha sido uno más de los problemas hoy es el problema es decir hoy por hoy el problema de la migración bueno o la migración es quizás el problema que domina la agenda política interna y externa el problema de la migración es el que pone presidentes ¿a quién puso? ¿cómo llegó Trump a la presidencia si no fue con los migrantes o con el discurso anti-migración? con los dos Le Pen ¿cómo? con los migrantes latinos que no querían más con los migrantes latinos ojo si tienes toda la razón con Miami con la Florida lo que quiero decir para no desviarme mucho es que definitivamente la migración digamos es el problema que domina la agenda política pero ojo que el discurso que triunfa no es el discurso de la acogida y la protección el discurso que triunfa es el discurso del rechazo y de la persecución y de la criminalización y eso es un hecho es decir nosotros a nosotros los que defendemos nosotros nos ven como unos ilusos y nos ven como el enemigo ahora yo le pregunto Ana Eugenia la OIM es consciente de que primero ¿cómo van a hacer para trabajar sin la cooperación de los estados? y cada día entiendo yo los estados cooperan menos o si no miren a ver quién cumple con las cuotas de migrantes en Europa todos se la pasan por la faja es decir ¿qué pueden hacer organizaciones internacionales que protegen los inmigrantes especialmente ¿qué puede hacer la OIM hoy por hoy cuando nadie perdón lo que voy a decir pero un poco les hacen caso y no solo no los hacen caso sino que los ven como el enemigo y a la larga ¿qué puede hacer la OIM sin la colaboración de los estados? es decir ustedes se han planteado esa perspectiva por eso te digo escéptica digo yo pero para otros será apocalíptica es un escenario terrible me parece ¿quieres que recojamos preguntas y respondemos en una sola? esto está un poco digamos prefiero contestarla una vez de una vez bueno la OIM efectivamente está totalmente consciente de la concepción xenofóbica que tiene la gran mayoría de lo que es el migrante y una de nuestras grandes luchas ha sido en reiteradas oportunidades hablarlo en foros hacer estudios hicimos recientemente un estudio con Gallup sobre cuál era la percepción del migrante del migrante sobre el trato que le da el resto de la sociedad es efectivamente una preocupación grande el tema de cómo están abordando los estados sobre todo los estados donantes el tema pero también es cierto que cuando la crisis ya les llega al cuello reacciona es una lástima que tenga uno que llegar ese proceso y lo ideal sería que haya fórmulas preventivas y que hubiera y que hubiera fondos para poder desarrollarlas yo creo firmemente que la y cuando hablo de la OIM yo entré en el 2009 así que no me siento como una persona que nació en esa organización y la asumo estuve en el gobierno asumo sus virtudes y sus errores y veo muchas más virtudes siempre pero la OIM ha desarrollado toda una experticia en un buen manejo una buena gestión una buena gobernanza de la migración y al final de cuentas cuando surge cuando surge este el pacto mundial surge de los gobiernos es una de las es una de las decisiones que sale estrictamente de los gobiernos que nace en un momento poco tal vez oportuno lo sabemos pero en este momento es lo que tenemos y con eso es lo que tenemos que batallar yo considero que las generaciones más jóvenes están viendo la migración de una forma muy diferente y le estoy apostando a esas generaciones nuevas que ya están asumidas totalmente en la globalización que no se sorprenden de hacer negocios por internet sin ningún problema pero que también saben que pueden viajar que no es para ellos un misterio que es lo que hay más allá y yo siento yo siento realmente que perdimos un poco con los mileniums pero que los recuperaremos con los que vienen y francamente yo trabajo con mucha gente joven los interns que llegan a la OIM y debo decir que hay un grupo hay un grupo y yo pertenezco al grupo de los anquilosados que ve la migración en la forma tradicional pero que vienen otros aires que es el mismo el mismo presidente de Canadá por ejemplo tiene una posición totalmente diferente ante la migración un país que ya de por sí históricamente lo ha hecho pero él está mucho más receptivo y sé que le apuesta a eso así que yo no quiero ser totalmente apocalíptica ya fui apocalíptica en otra época con el tema del narcotráfico y creo que se me cumplió yo espero que en este proceso haya la humanidad tenga un poquito más de solidaridad y acuérdese que estas cosas estas cosas monstruosas han pasado en otras épocas lo que pasa es que no teníamos acceso a verlas a verlas en una forma tan cruda como las vemos ahora y yo no creo que la gente una gran mayoría no se impacte ni quiera reaccionar porque bueno si fuera así yo estaría trabajando en otro lado pero y no digo que yo voy a ser la que arregle el mundo pero tenemos montones de colegas totalmente comprometidos con esto y hasta que están dispuestos a trabajar por menos yo creo que no podemos perder la esperanza es algo que en el momento en que eso pase cerremos la puerta y vámonos pero si tuviera la fórmula mágica estoy segura que sería multimillonaria yo solamente te voy a dar un ejemplo bueno yo creo que también la hoy me he trabajado mucho en temas de informar al migrante para que migre bien sepa dónde puede ir y no puede ir y eso ya es clave para evitar sobre todo ser víctima de trata y de tráfico o sea si tú te informas de cómo migrar de a dónde vas de cuáles son las condiciones cuáles son las reglas ahí ya se está superando muchas cosas pero en el tema de ser más positivo te pongo un ejemplo puntual de Colombia recordar hace dos años que se dio la presencia de más de 300 cubanos que habían quedado varados en el Urabá antioqueño que estaban viviendo en la plaza del pueblo la primera reacción fue hay que sacar a esos señores que están allí fuera más o menos le sacaron los perros y váyanse gracias a la labor de la sociedad civil esas personas pudieron ser se pudo crear una situación mediante la cual ellas pudieron seguir después de Colombia y llegar por lo menos a Panamá lo que pasa es que estamos hablando de un asunto internacional no podemos influir sobre las fronteras de otro estado pero a partir de allí se crea la necesidad de que en Colombia haya una respuesta frente a la inmigración que no sea simplemente que el policía de la cuadra saque al migrante que se encuentre son pequeños pasos que se van dando en que las personas van cambiando de mentalidad van cambiando de mentalidad y se empiezan a dar cuenta que el que tiene al lado un extranjero como bien lo nombras tú la misma palabra extranjero significa extraño el que no es de la familia eso no quiere decir empezamos poco a poco a entender que el que tenemos al lado está al lado y si viene uno van a venir más por ese mismo camino pero el camino que llegaron dos, tres van a seguir llegando y así poco a poco vamos creando una cultura más tolerante y un último dato que es muy disiente tú mencionabas digamos las elecciones presidenciales y decías que eso es lo que pone presidentes los lugares en Francia donde más se vota al frente nacional es donde menos hay migrantes es decir donde más les dan miedo los extranjeros es donde menos hay extranjeros las personas en donde viven viven al lado de extranjeros conviven con ellos todos los días suelen ser más tolerantes no estoy diciendo que es el 100% pero suelen ser más tolerantes que aquellas personas de lugares remotos en donde nunca ha pasado por allí ningún extranjero y se los han pintado y se los han mostrado en la televisión casi como sucedía recordar antes de la segunda guerra mundial que se dibujaba al judío con unos rasgos físicos particulares de esa misma forma caricaturesca se dibuja al extranjero como alguien peligroso y aquellas personas que no conviven con ellos los ven como uy que peligro ese extranjero y allí es donde más campean estas ideas entonces entre más globalizado sea el mundo más real sea la inmigración creería yo espero y también me pase igual si no va a ser así entonces estoy perdiendo el tiempo o sea ¿qué hago yo estudiando este tema si no va a haber solución? que iremos volveremos un poco más tolerantes con el tema pero esa es igual mi percepción por aquí y aquí atrás también yo creo que por eso Levante la mano tiene mi pregunta y tal vez un pequeño comentario mucho que ver con la anterior y es que esa Colombia de la que tú te vas atrás hasta la colonia bueno hace poquito y expresiones muy católicas como las de Laureano Gómez hablaban de una raza pura colombiana eso y entonces de ahí viene la política exterior colombiana también y su y sus expresiones frente a a lo extranjero pero yo sí creo que haya una especie de fórmula que no va a ser mágica pero que ya está aprobada no sé mi pregunta va por ahí si los estudios ya lo han determinado y es que cuando una migración que es bastante excepcional es sostenible económicamente no hace ruido no es problemática no genera dificultades ni siquiera de seguridad ahora voy a ilustrarlo eso con algún ejemplo el gran problema de la migración es que no cabe dentro el modelo económico y entonces se vuelve un costo económico y por supuesto dicen pero creo que eso es ya más ideológico de seguridad para los estados ¿no es cierto? ¿desde dónde se remonta esta reflexión que yo hago? pues desde el imperio romano cuando se inventó la famosa institución del limes el límite y y ponía por supuesto ríos accidentes geográficos y cuando no ejército para protegerse de aquello que para los griegos era más amigable que era bárbaro pero en latino significa terrible espantoso el bárbaro es lo que hoy significa para nosotros concepción que todavía no hemos cambiado para un griego bárbaro era de otra cultura para un romano bárbaro es una persona que viene a agredirnos a cambiarnos a invadir en fin y por eso se hablaba de las invasiones bárbaras desde entonces lo que ha hecho cualquier orden y por eso digo que la lucha de ustedes no tiene ni 15 días en la historia no en favorecer las migraciones desde entonces y siempre ha habido migraciones lo que la migración ha hecho es plantear una lucha contra los órdenes políticos luego el orden político global se va a estatalizar a partir del renacimiento pero antes bajo los modelos imperiales siempre ha habido actitud de rechazo a algún migrante que no sea digamos sostenible en términos económicos aquello no se soportan y el mejor ejemplo es el de los judíos y el de los cristianos porque pudieron hacer historia pero hay miles de pueblos en Roma que no escribieron historia la de los cristianos escribe porque los cristianos son todos en su origen migrantes no crecieron en Judea por supuesto lo sacaron y vinieron a crecer fundamentalmente en Occidente y en Roma el cristianismo es romano los judíos también entonces cuando tú los ves acogerse al modelo económico y se estructuran allí no tienen problema pero la mayoría no lo hacen y entonces aparece el fenómeno de ideologizar en contra de las migraciones así que lo que están luchando ustedes es contra un estado que aprovecha ese proceso de ideologización para rechazar grupos humanos masivamente como vamos a hacerlo a punta de ONGs o como vamos a transformar la política del estado que lleva miles de años luchando contra las migraciones esa es su esencia ¿quieres que ahora responde? bueno esto me hace me hace pensar en un en un en un colega que 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 haciendo una presentación dijo al final no estamos luchando contra la migración los estados no luchan contra la migración luchan contra los pobres y eso es clarísimo el migrante que tiene plata es bienvenido en todas en todas partes y es agradable y es la razón porque nos quitaran la visa de la Unión Europea era sencillamente porque pasamos a ser países de renta media y ahora vamos a dejar dinero cuando antes migrábamos por allá exactamente y por otro lado también es cierto que todo este discurso anti-inmigrante tiene que ver con mantenerlos en el anonimato y en la irregularidad porque son la mano esclava de los países ricos entonces el tema es por supuesto las ONG los organismos internacionales están sabidos de todo esto pero a quien le corresponde esa decisión yo no creo que sea estrictamente a nosotros a nosotros nos corresponde denunciarlo generar capacidades y facilidades para los estados y los tomadores de decisión para que generen buenas prácticas pero si en el fondo no hay voluntad si es mucho más fácil manejar un discurso populista contra la migración en épocas de en épocas de elecciones si prefiero prefiero pagarle como pase en mi país a los nicaragüenses más barato a las empleadas domésticas y a los que construyen y el gobierno y el gobierno cuando va a tomar decisiones vienen los empresarios y le dicen no mira mejor no ahí yo creo que la pregunta debería ser dirigida a los que toman decisiones y una de las de las partes digamos que a mí me mantiene me mantiene optimista dentro de todo este pesimismo es que por lo menos el pacto mundial tiene una característica muy importante que es que es totalmente inclusivo en el proceso de formulación participará todo el mundo y ahí sí le digo también que hay gente que tiene más fuerza probablemente sociedad civil se va a quedar atrás migrantes también pero bueno como les dije es lo que tenemos y hay que sacarle el mayor provecho y en la medida también de que hay estados donantes hay estados que manejan la migración de una forma un poco más con mayor amplitud de criterio deberán llegar a golpear la mesa porque al final de cuentas un estado tiene un voto igual que el otro y ahí deberán deberán haber se deberán unir estados países con situaciones similares para pelear sus puntos y esa negociación se dará y vamos a ver qué es lo que sale pero yo no considero que sea una un vamos a ver a nosotros nos toca decir sí esto está pasando esto es muy terrible esto es lo que nosotros suponemos que es lo correcto la OIM ni siquiera tiene carácter normativo entonces es más difícil todavía pero yo creo que sí es un deber de los estados asumir que estamos hablando de seres humanos con derechos y que entonces es una gestión de fronteras o como dice nuestro ilustre conferencista ayer es una política económica que consiste en hacer los seguros sociales más inclusivos yo creo que no hay que golpear a la política exterior colombiana que se caracteriza o las políticas exteriores de los países por ser muy conservadoras yo creo que si la medida tiene que ver con coberturas de orden económico político el fisco colombiano por ejemplo es el que tiene que escuchar estas cosas quien más lo tiene que hacer los modelos de seguridad social ¿cierto? si un modelo de seguridad social es inclusivo por supuesto transforma la campana esta de Gauss y te vuelve más sostenible la migración yo creo que yo al punto económico con el cual estoy perfectamente de acuerdo le sumo también un factor sociológico allí o sea el migrante no cualquier persona que venga con mucho dinero va a ser bien vista también tengamos en cuenta que y en eso en migraciones ha habido estudios sociológicos interesantes importantes que han visto que el ser humano parece que por naturaleza suele ver con aprehensión al que no es igual a él no es parecido a él independientemente de la cantidad de dinero que tenga en el bolsillo entonces pareciera que fuera algo casi que inherente al ser humano y que fuera algo muy animal en el ser humano entonces hay personas que se han dedicado a hacer estudios como cuando están unos los estudios los decían por ejemplo con las comunidades de simios como como se dice eso bueno grupos de simios y llegaba otro que tenía un pelaje diferente un color diferente venía de otro lugar y generaba aprehensión independientemente si traía o no comida si venía o no de un lugar más que le generaba aprehensión entonces para estos para estos estudios pareciera que existen factores sociológicos que llevan al ser humano a rechazar a los extranjeros por ser personas que no hablan su mismo idioma no tienen su misma costumbre no vienen de su mismo origen pareciera que además de ser un factor económico con el que estoy perfectamente de acuerdo hay otras cuestiones un poco más sutiles que tienen que ver incluso con una tendencia natural a rechazar a aquel que no viene de mi mismo lugar diría más allá diría más allá de porque porque incluso hablamos de sociedades que son muy parecidas y yo les pongo el ejemplo en muchas ocasiones dígame una cosa si en este momento hubiera un terremoto nosotros digamos que nos conocemos y le dijeran a ustedes bueno va a tener que tener durante dos meses a la familia de este señor en su casa inmediatamente su primera reacción va a ser de rechazo porque se va a desacomodar su espacio y eso es lo que pasa con las sociedades así que eso hay que tomarlo en cuenta y por eso las campañas las que son integracionistas y no solo no solo de parte de la de la de la comunidad también hay que enseñarle al migrante que hay límites hay límites cuando ingresa a una comunidad y como usted dice la vestimenta no es una cuestión discutible para mí pero que pasó por ejemplo en Uruguay con con estas comunidades sirias la violencia contra las mujeres fue tan grande que la comunidad terminó rechazándolos y yo creo que ahí si hay que establecer ciertos límites de tolerancia si gracias yo quería preguntar algo parecido a lo que preguntó el doctor Vela pero más enfocado al caso colombiano por ejemplo la xenofobia que se ha visto en la sociedad colombiana se ha visto también por la deficiencia del estado con los nacionales acá por ejemplo no hay buena salud no hay buenas condiciones laborales y tampoco hay posibilidades de inversión por ejemplo en empresas seguridad etcétera entonces por ejemplo no sé si vieron la noticia que salió este año de una mujer venezolana que tenía un bebé en el vientre y que se le murió o sea no pudo acceder al sistema de salud y casi muere de una infección porque tenía el feto muerto y tampoco no se le pudo brindar la opción de salud pero entonces la gente también rechaza la migración porque tampoco nosotros podemos acceder fácilmente al sistema de salud entonces también implica un costo tanto para el gobierno como para la sociedad poder o sea permitir que los migrantes como en el caso colombiano los venezolanos accedieran al país entonces ¿cómo podría hacer esto un equilibrio como tratar de enfrentarlo? como nos queda poco tiempo solamente voy a decir una frasecita y es que en nuestra constitución está establecido el principio de igualdad y no discriminación y se aplica para los nacionales para todas las personas porque son derechos con vocación de universalidad entonces mal haría un médico entrar a una persona y decirle ¿usted de dónde es? porque entonces algún día podríamos decir ¿usted de qué barrio viene? si lo hacemos por país ¿por qué no lo hacemos por barrio? por comuna entonces de esa manera en la medida en que estamos en la obligación del Estado de respetar los derechos de todas las personas que se encuentran en su territorio sin discriminación el establecer barreras según el origen nacional de una persona es considerado un criterio odioso y con lo cual una medida de este tipo sería discriminatoria pues es que según la noticia no la discriminaron por ser venezolana sino porque no estaba ni siquiera inscrita en el SIDB la atención de urgencias pues es el núcleo básico del derecho a la salud es un derecho fundamental es decir esta persona tenía que ser atendida es decir que la persona que no la atendió pues estaba prevaricando muchas gracias a todos por asistir por las preguntas muchas gracias a la panelista por su presentación les agradecemos y ya les contamos muchas gracias a las integrantes de nuestro panel y a todos los que nos han acompañado en esta primera mesa del día gracias gracias a las integrantes Gracias.